A mis 16 Anhelaba tanto un amor Que no llego Siempre lo esperé Todos mis amigos se encontraban En la misma situación Y después yo vi Cómo iban cambiando su manera de vivir Todos con su amor Cada uno de ellos muy sonrientes Muy felices menos yo Y la soledad Cada vez más triste y más oscura Yo viví Y a esa edad Todos preguntaban los motivos Yo solía siempre decir Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui un loco soñador No más Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños no se realizaron Yo no nací Para amar Suena Rubén Suena Rubén Solo soy un tonto soñador Mira lo que traigo Solo soy un tonto soñador No tengo a nadie en la vida Solo soy un tonto soñador Necesito un amor que me sane la herida Solo soy un tonto soñador Siempre soñando, siempre esperando Solo soy un tonto soñador Yo no estará la mujer Que yo anheló Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui un loco soñador No más Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños no se realizaron Yo no nací Para amar